El próximo 7 de junio se celebra en Plasencia el Campeonato de España de Xterra Extremadura 2015. A la presentación en rueda de prensa han asistido Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, Óscar Castillo, representante de Xterra, Bonifacio Díaz, secretario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida, Pimentón de la Vera, David Tónica, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Plasencia y la directora general de Turismo, Elisa Cruz. La filosofía de Xterra es el triatlón, cross, extremo más importante del mundo. El triatleta en este evento deportivo pone al límite sus capacidades con el medio natural, en la naturaleza y en definitiva lo que busca es emocionarse y en Plasencia se va a emocionar con este evento deportivo. El evento del Xterra Extremadura forma parte del Spain Tour Extremadura 2015, que es un circuito formado por seis pruebas en España, la primera de ellas en Mala ya se ha celebrado, esta es la segunda edición en Plasencia en Extremadura y luego vendrán San Sebastián, Madrid, Huelva y Granada. Es una gran satisfacción para nosotros que Extremadura pueda acoger un Xterra y que Extremadura pueda dar también nombre a todo el circuito nacional y además que este evento va a ser el más importante de todos los seis Xterras porque será el campeonato de España. ¿Qué quiere decir esto? Que es el único evento Xterra de España que da plaza directa al campeonato del mundo que se celebra en Maui y en Hawái. Es decir, cualquier triatleta internacional que quiera puntuar o quiera ir a Hawái al campeonato del mundo tiene que pasar por la ciudad de Plasencia. Eso nos asegura una disponibilidad de atletas de entre 20 y 30 nacionalidades distintas que estarán en la ciudad alrededor de una semana, no solo el día de la prueba, sino durante seis o siete días reconociendo el circuito y haciendo turismo, que es lo que nos interesa, dejar importantes beneficios económicos también en la ciudad. La marca proporciona un nivel de impactos tanto de imprensa, internet, redes sociales y de televidentes, estamos hablando de millones de impactos, ya que se emite a través de los principales canales nacionales e internacionales deportivos. Bueno, comentar que hay distintas categorías, categoría élite, categoría open y luego categoría para aquí. Vamos a habilitar este año, se va a dar participación también a las escuelas y a los niños que quieran participar del evento, que sea una gran fiesta. Va a ser la única prueba del mundo que se nade en un río, no hay ningún continente, ningún evento Xterra que se nade en un río. Y además hay una convivencia, se va a hacer una convivencia con todos los deportistas que participen en el evento, en el Mercado de Bastos y estaremos en torno a unas 400 atletas participando, atletas y familiares participando en la fiesta previa en la noche en el Mercado de Bastos, en el evento. La procedencia de los deportistas prácticamente viene de todas las comunidades autónomas de España y en cuanto a los internacionales, fundamentalmente de Francia, Reunión Unido, Alemania e Italia. Por destacar la importancia de este evento, acudirá a Plasencia el tricampeón del mundo, que es Rubén Ruzzafa, que además es español, es malagueño, y bueno, eso que conlleva un nivel de impactos mediáticos a nivel de todos los continentes por la repercusión que esta persona tiene, porque lo ha ganado todo en el triadlo. Y bueno, las distancias, queremos hacer que el evento sea accesible a todo el mundo, es decir, que no solo los profesionales participen en el evento, sino que cualquier triatleta o no triatleta pueda participar. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Pues muy sencillo, hay la prueba élite, que tiene unas distancias de 1.500 metros a nado, 40 kilómetros de bicicleta de montaña y 10 kilómetros de running, de carrera. Pero luego tenemos la categoría Open, que son 1.000 metros de natación, 20 kilómetros de BTT, de bicicleta de montaña y 6 kilómetros de running. Pero además, luego también se puede hacer por relevos, es decir, yo no sé nadar, pero tengo un amigo que sabe nadar y quiero que venga conmigo al evento, pues nos juntamos tres amigos y podemos participar, uno nadando, otro corriendo, otro montando en bicicleta. Y esto hace que pueda participar cualquier persona. Y hay distintas categorías, hay un total de 14 categorías. Entonces, se da cabida en este evento no solo a los deportistas profesionales de todo el mundo, sino a cualquiera que pueda participar de Extremadura y de la ciudad de Plasencia. En este caso, yo soy Bonifacio Sánchez, secretario técnico del Consejo Regulador de la Denunción de Origen Protegida, Pimentón de la Vera. Cuando a nosotros la organización nos propuso el colaborar copatrocinando lo que es la prueba de triatlón que se iba a celebrar en Plasencia, desde luego no lo dudamos. Una de las facetas que tiene la Denunción de Origen es promocionar el consumo del producto, pero hay que hacer hincapié que en esta ocasión estamos en la ciudad de Plasencia, una prueba que se hace en una ciudad que constituye el centro geográfico de los 50 términos municipales de la zona de producción y elaboración del Pimentón de la Vera. Hay que recordar que se produce en los valles del Tietar, del Alagón y del Arrago. La ciudad de Plasencia es un término municipal más productora al día de hoy. Nosotros queremos estar siempre potenciando las cualidades del producto, estando cerca de los consumidores y, por supuesto, apoyando a todo aquel que se acerca a nuestra zona, a nuestra región y a nuestra comarca. Desde ese punto de vista, la labor de la Denunción de Origen quiere reiterarse y ratificarse en lo que son los consumidores y proclamando que lo somos, un producto saludable, estar cerca de aquellas actividades que, de alguna manera, favorecen el bienestar de la sociedad, como es el deporte en este caso. Como sabéis, estamos trabajando el posicionamiento de Extremadura como destino turístico y uno de nuestros ejes fundamentales es la naturaleza y el destino de Extremadura destino para hacer también actividades deportivas en medio ambiente. Nos parece que Xterra es una prueba que, desde luego, reúne todas las condiciones para ser apoyada desde el punto de vista turístico y, sobre todo, siempre fijándonos en que es una prueba internacional. Otra de las cosas también que se consiguió fue que Plasencia fuese prueba obligatoria para la puntuación del Campeonato del Mundo y eso también ha contribuido a ese apoyo que se ha hecho a esta prueba. Realmente, el 40% de turistas que vienen a nuestra región vienen movidos por el gusto por la naturaleza y la práctica de actividades en el medio ambiente y creemos que tenemos que seguir consolidando nuestro destino porque, aunque tenemos unos espacios naturales increíbles de una belleza extraordinaria donde se puede desarrollar cualquier tipo de actividad, aún no somos, digamos, destino de primer orden o de primera preferencia de los turistas para la práctica de deportes. Entonces, yo creo que no solamente es necesario tener el recurso, sino que, además, también hay que comunicarlo al mundo y, por eso, la Dirección General de Turismo, el Gobierno de Extremadura, está apostando por el apoyo a pruebas deportivas de este, pues, como Xterra y que entre, bueno, entre las que se encuentra Xterra, que es el triatlón, pero también ayer presentábamos la Copa Ibérica de Golf, también como un evento deportivo también internacional y no solamente nos vamos a quedar en apoyar este tipo de eventos, sino que, además, se está configurando, bueno, pues la red de senderos de Extremadura, que, como sabéis, son caminos naturales que en muchos casos están puestos en valor, pero que tampoco se había nunca establecido o incluido dentro de la plataforma de senderos naturales nacionales e internacionales, la creación también de rutas BTT de largo recorrido. Yo creo que nos falta un plus de calidad y, sobre todo, de plataformas de promoción que, gracias a ese desarrollo de la Estrategia de Turismo de Naturaleza, bueno, pues estamos consiguiendo y que, además, en este 2015 yo creo que se va a consolidar, pues, como Extremadura como uno de los primeros destinos a nivel nacional y también a nivel internacional. La Dirección General de Turismo invierte 60.000 euros para el desarrollo de esta prueba en Plasencia. Apostamos por nuestra región y esto se está viendo de manifiesto en las cifras que estamos teniendo de llegada de turistas en este año 2015, que, como sabéis, el otro día dábamos la cifra. El primer trimestre, con respecto al año pasado, el primer trimestre de 2014, hemos incrementado un 12% en visitantes, un 10% en pernoestaciones y, bueno, pues yo creo que el trabajo que se está haciendo se está haciendo bien y estamos consiguiendo por lo menos que Extremadura tenga algo que decir. Y vuelvo a poner de manifiesto que simplemente el hecho de que XTR España se llame XTR Extremadura, pues es algo que nos tiene que llevar de orgullo y es donde tenemos que estar. Siempre que Extremadura, donde haya un evento turístico en España, tenemos que estar presente. Bueno, pues en nuestro caso, evidentemente, lo que tenemos que hacer por obligación es agradecer de manera especial que hayan visto en Plasencia la posibilidad de desarrollar esta prueba internacional. Y el agradecimiento también a los deportistas que tenemos con nosotros, que han sido los que de alguna manera han definido parte del recorrido. Me manifestaban el otro día que su primer recorrido, sus primeras propuestas eran especialmente duras y que al final han tenido que rebajar la dureza para que se adaptara, evidentemente, a los niveles de una actividad de estas características. Así que eso quiere decir que nosotros todavía podemos afrontar pruebas con mayor dificultad. Y sobre todo, y así lo subrayaban, no los que nos conocemos, sino los que no habían tenido la oportunidad de conocerlo con anterioridad, la belleza extraordinaria de los lugares por donde se desarrolla esta actividad. Desde Valcorchero y algunos términos municipales del Valle del Jerte hasta la isla, que va a ser el epicentro de la actividad. Esa nota especialmente destacada de que una de las pruebas, la prueba de natación, se va a realizar por primera vez en este acontecimiento en las aguas de un río, en este caso del río Jerte, y también su paso por el casco histórico de la ciudad del Jerte, que eso también permite un atractivo añadido a la prueba. Así que vamos a tener la posibilidad de promocionar nuestra ciudad, como decía, con 20-30 nacionalidades en un acontecimiento a desarrollar en un fin de semana, como es el fin de semana de primeros de junio. Esto también permite una cosa muy importante para nosotros, en la que la directora general trabaja incesantemente, que es la desestacionalización de nuestro turismo. En este caso, después de la importancia y nuestra temporada alta, que reside en la primavera, pues tener actividades que permiten que la gente llegue aquí en otros momentos donde tradicionalmente no ha sido objeto de visita a la ciudad y el norte extremeño, pues latinamente se va rompiendo esa tradición y lo podemos ver con los números de visitantes que vienen aquí durante el verano, durante el otoño, pero la actividad de estas características, repito, pues nos permite también ese principio fundamental que nos habíamos propuesto, tanto desde la administración regional como desde la administración local. Así que, por mi parte, muchas gracias. Yo concluyo diciendo que Plasencia, al final, haciendo un balance de estos cuatro años, pues podemos ver cómo se ha convertido en serie de importantes actividades deportivas. Me atrevo a decir y a hablar de la media maratón de Plasencia que se realiza en febrero y a partir de ahí, con ese inicio de la temporada deportiva, pues hasta final de año, son varias las actividades que se realizan, no solo teniendo como marco y escenario la propia ciudad o las instalaciones deportivas, sino, y de una manera muy especial, aquellas que se desarrollan en el ámbito natural que nos circunda. Puedo hablar de la Transcancho, que es otra actividad que se desarrolla en nuestro entorno natural, o el Cross del Puerto, que se realiza también a finales de mayo habitualmente, y que también se añade a ese calendario deportivo que forma parte de la utilización, de la buena utilización de nuestros recursos naturales para el desarrollo de actividades deportivas, que al final, no solo por el hecho de hacer deporte, antes lo comentaba quien iniciaba esta rueda de prensa, sino que al final nos deja recursos económicos muy importantes para la ciudad. Daos cuenta que esta actividad va a traer aquí a unas 400 personas aproximadamente, con su familia, una semana aproximadamente también de tiempo que van a residir aquí, que van a estar en los hoteles de la ciudad, que van a comer en los restaurantes de la ciudad, que van a comprar en las tiendas de la ciudad. Van a conocer no solo Plasencia, sino evidentemente el norte extremeño, por eso hacía alusión ante a ese principio fundamental de territorio común, el que venga aquí al final va a visitar el Valle del Jerte, la Vera, las Ambros, las Gurdes, la Sierra de Gata, el Campo de la Ñuelo, el Paque Nacional de Monflau. Por lo tanto, yo creo que para nosotros es una actividad bienvenida en la que nosotros aportamos los recursos materiales que se necesitan para el desarrollo, pero que evidentemente la repercusión económica del acontecimiento va a ser especialmente importante para la ciudad y para el entorno. Añadido también la promoción internacional de Plasencia, de Extremadura, del norte extremeño, un acontecimiento de estas características. A buen seguro, las 20 o 30 nacionalidades que nos visiten en esa primera semana de junio volverán con más gente porque son nuestra mejor promoción. El boca a boca, evidentemente, disfrutar de un entorno como el que van a desarrollar su actividad deportiva.